Me llamo Sandra, tengo 27 años, padecí a migrañas desde que tenía 16. He pasado por una serie de tratamientos médicos que no han surtido efecto, pero desde que conocí a Miguel Ángel y su tratamiento, mi calidad de vida al respecto ha mejorado considerablemente y por ello le estoy muy agradecida y lo recomiendo encarecidamente. Hola, soy Rocio Gómez, tengo 18 años, llevo sufriendo migraña de dolor de cabeza desde que era bien pequeñita. Las sesiones que he metido en Miguel Ángel me han resultado muy eficaces ya que mi dolor de cabeza prácticamente ha desaparecido. Hola, me llamo María, tengo 20 años, sufría dolores de cabeza desde los 16 años y estuve ingresada y no me sacaban lo que era hasta que conocí a Miguel Ángel y me diagnosticó lo que tenía y con su tratamiento conseguí quitarme los dolores de cabeza al 100%. Desde entonces he vuelto a mi vida normal, anteriormente tuve que dejar los estudios y le estoy muy agradecido. Muchas gracias. Miguel Ángel, los Reyes me han traído dos pistolas de dardo y este juego. Y algo más. Vení y dile a Miguel Ángel cómo va. Le voy muy bien. Voy muy bien. Solo me ha dolido un día la cabeza. Me llamo Maricruz, tengo 71 años, tengo migraña desde pequeña y he estado, me pongo muy mal, pero he estado tratándome con Miguel Ángel y me ha ido muy bien, desde entonces estoy mejorando. Hola, me llamo Ana, tengo 28 años y nada, desde pequeña me he detectado que tenía migraña. He estado harta de ir a neurólogos, hacerme pruebas, de las cuales me mandaban solamente pastillas, no poderme levantar de la cama, me hablaron de Miguel Ángel y ya yo estaba un poco desesperada. Y yo decía, bueno, pues por probar algo más, pues ¿por qué no? Y justo hace dos años que fui y nada, me lo noté desde la primera sesión. Yo no he vuelto a ir a un neurólogo, no me he vuelto a tomar pastillas, nada. Bueno, hola, yo soy María José, tengo 23 años y llevo con dolores de cabeza alrededor de, no sé, 8 o 10 años. Hablando con una amiga me comentó que ella iba a Miguel Ángel y que a ella se le habían quitado los dolores de cabeza, esas migrañas que tenía que no se le pasaban, que era insoportable, no podía ni moverse de la cama. Y dije, pues voy a probar, a ver cómo voy. Y la verdad que fui y hasta en la primera sesión lo noté muchísimo, no tenía punto de comparación, yo soy estudiante. Hola, soy Laura y soy paciente de Miguel Ángel Caravaca. Tengo 41 años y quería contaros un poco mi historia. Este último año ha sido el peor. Un compañero de mi hermana me envió información de Miguel Ángel Caravaca. Estaba siendo tratado por él, estaba siendo tratado por él y me envió un vídeo informándome sobre él, sobre el trabajo que hacía. Y empecé a informarme, viendo muchos pacientes sobre los que trataba, cómo iban mejorando y pensé, si tanta gente mejoraba, ¿por qué yo no? Fui a lo llamé, seguía con muchísimo interés, me cogió desde el primer momento, me hizo un montonazo de preguntas interesándose sobre mi caso. Es una persona súper optimista, súper amable y te da muchísima confianza. Te da esperanza, que en estos casos también, cuando estamos así de mal, es lo que necesitamos. Como él nos dijo, con nuestras alimentaciones vamos a poder llevar una vida normal. Y yo es lo que sentí, que entendía sobre ello con muchísima experiencia y a mí me relajó y me tranquilizó muchísimo. Y nada, pues desde el primer momento me empecé a tratar muy rápido y desde el primer momento. Y al segundo o tercer día empecé a aventar la mejoría. Hola, buenas, yo soy María, tengo 16 años y soy paciente de Miguel Ángel, ya aproximadamente un año. Yo os voy a contar cómo ha sido mi trayectoria con Miguel Ángel. Yo empecé con dolores muy, muy fuertes de cabeza a los 13 años y por Miguel Ángel vio con la clave. Me sacó todo lo que tenía, me lo empezó a trastar, lo veía todas las semanas. Y él me decía que yo era como una montaña rusa, que a lo mejor me tiraba una semana bien. Y luego volvía y lo llamaba de urgencia, que necesitaba que me tratara, que estaba fatal. Y cuando empecé a hacerle caso de verdad y acepto lo que me decía, fue cuando de verdad empecé a notar mejoras. Y pues acabo de pasar el verano y la verdad es que he tenido un verano de lujo, no me ha dolido la cabeza para nada. He tenido los... o sea, se me ha cargado la espalda, como a todo el mundo le suele pasar. Y eso pues molesta un poco, pero lo que es la cabeza no me ha dolido nada. Tres meses de verano no me ha dolido nada. Y hoy cuando se lo he dicho a Miguel Ángel se ha puesto más contento que no. Y bueno, ahora empieza otro año más de instituto, a ver cómo va mi cabeza. Pero estoy muy contenta y siempre le voy a estar agradecida a Miguel Ángel por todo lo que ha hecho, los consejos que me ha dado y lo que me ha ayudado siempre. Y haciéndole caso a él y a todo lo que dice y dejando que él te trate y confiando en él, al final acabas estando muchísimo mejor. Y la verdad es que yo le doy las gracias por abrirme el camino, por decirlo así, porque yo soy muy joven y estos dolores son demasiado fuertes. Y gracias a Miguel Ángel esto ha disminuido y le voy a estar siempre agradecida. Y bueno, esto ha sido todo. Un beso a Miguel Ángel. Me llamo Ángela, tengo 7 años y soy paciente de Miguel Ángel Caravaca. Empecé a doler la cabeza con 5 años, sentía mareos, canas de vomitar. Y ahora soy paciente de Miguel Ángel y pues voy mejorando poco a poco. Notaba como si la cabeza me estuviera controlando. Y pues yo hablaba en el colegio, tenía que llamar a mis padres. Ahora pues me siento bien. La cabeza es como si ya no me estuviera controlando. Y pues me siento bien, me siento pues sin dolores y sin nada. Es que hay niños que, bueno, que tienen más dolor que yo. Que son como 10 veces más de lo que a mí me duele. Y que ellos, pues que no se sientan agobiados, que no se sientan solos. Porque hay más niños como ellos y no están solos. Que llamen a Miguel Ángel Caravaca y que vayan a su consulta. Que llamen a Miguel Ángel Caravaca y que vayan a su consulta. Que llamen a Miguel Ángel Caravaca y que vayan a su consulta. Gracias.